Hola a todos, me llamo Sentof Benjo, soy portavoz en la oficina del primer ministro de Israel en castellano y este es el informe diario. Anoche, la organización terrorista Yihad Islámica lanzó una lluvia de cohetes contra civiles israelíes. Uno de los cohetes falló e impactó el hospital de la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que no hubo ningún disparo por tierra, aire o mar que impactara contra el hospital. Como se puede ver en pantalla, los sistemas de radar, el análisis de la trayectoria y los servicios de inteligencia demuestran que el cohete que causó la explosión fue lanzado desde dentro de la franja de Gaza. Escuchemos ahora una grabación entre operativos de Hamas sobre el lanzamiento fallido del cohete de la Yad Islámica contra el hospital. Te lo digo, es la primera vez que vemos un cohete similar. Es la razón por la cual pensamos que se trata de un cohete lanzado por la Yad Islámica. ¿Quién lo dice? Dicen que pertenece a los palestinos islámicos. ¿Es nuestro? ¿Eso parece? ¿Quién lo dice? Dicen que la metralla del misil no es israelí. ¿Qué me dices? Pero, por Dios, no pudo encontrar otro lugar donde explotar. No tiene mayor importancia. Lo lanzaron desde el cementerio detrás del hospital. ¿Qué dices? Sí, lo lanzaron desde el cementerio que se encuentra detrás del hospital Ma'amdani. El lanzamiento falló y retornó contra el hospital. Mientras tanto, Hamas lanzó una campaña mediática mundial una vez más aprovechando cínicamente la muerte de víctimas civiles para culpar a Israel de la explosión. Repito, una investigación minuciosa y exhaustiva de la FDI demostró que Israel no disparó contra el hospital y que la explosión fue responsabilidad de la Yad Islámica. De hecho, más de 500 raquetas lanzadas por Hamas cayeron en la propia franja causando bajas de civiles. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó hoy en Israel con la intención de aunar los esfuerzos de los líderes del mundo libre en la lucha contra los yihadistas extremistas. El presidente recibió un informe y ratificó los resultados de la investigación sobre la explosión en el hospital. Agradecemos al presidente Biden y a los numerosos dirigentes de otros países que han expresado su apoyo y se mantienen unidos a Israel. Israel está en la vanguardia de los países del mundo libre en su lucha contra la yihad global y agradecemos el apoyo incondicional e inquebrantable de nuestros aliados. Israel continúa sus esfuerzos por minimizar los daños a la vida civil. Una vez más, me dirijo a aquellos de ustedes que puedan tener familiares o amigos en la zona. Deben instarlos a evacuar el norte de la Franja de Gaza hacia zonas más seguras en el sur, donde se proporcionará ayuda humanitaria. Hay que salvar vidas inocentes en nuestra lucha por erradicar la amenaza yihadista e insistimos en que jamás es responsable de las víctimas civiles debido a sus violentos esfuerzos por impedir que la población se desplace hacia el sur. Actualmente en Israel, cerca de medio millón de israelíes fueron desplazados de sus hogares, tantos de las comunidades fronterizas de Gaza, que han sido víctimas, como del norte, donde están expuestos a un sinfín de posibles ataques con cohetes. No hay zonas seguras en Israel, ya que los grupos terroristas atacan deliberadamente a la población civil. Si hay asimetría, está ahí. Para cualquier pregunta o consulta, rogamos que se pongan en contacto con nosotros a través de los datos que aparecen en pantalla. Muchas gracias.